Sí, una vez que terminamos las acciones preliminares, vamos a proceder conforme a ley, sacar su prueba de alcoholemia mediante laboratorio y como corresponde pasar a la autoridad correspondiente al Ministerio Público. Como usted ha visto, aparentemente está bajo influencia alcohólica. Se tiene que demostrar científicamente con una prueba de alcoholemia. ¿Está herido? ¿Tiene lesiones? No, no está. ¿No había más? No, habían pasajeros y habían sido evacuados todos. Creo que eran tres personas más, dos señoritas y dos jóvenes. Sí, hemos llamado y ha tardado como 20 minutos en llegar la ambulancia y la policía, no llegaba. ¿Quiénes serían los heridos de Nueva York? Más de la verdad era la chica de adelante que estaba aprieta. Sí, las piernas y golpes en la cara. Sí, ella fue la primera que fue trasladada. El chofer fue trasladada con los efectivos policiales, no, con los policiales. ¿Los manifiestan que estaban bajo influencia alcohólica? Sí, sí. Porque la misma chica que está al frente estaba platicando con ella y me dijo que sí estaban compartiendo. ¿Y estaban discutiendo en el vehículo? Sí, y venían discutiendo en el vehículo. Gracias, por ver el proceso. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias,ітend. Bueno, gracias.